Los Emiratos Árabes Unidos planeaban utilizar su panel como anfitriones de las conversaciones sobre el clima de la ONU como una oportunidad para cerrar acuerdos sobre petróleo y gas. Documentos informativos filtrados revelan planes para discutir acuerdos sobre combustibles fósiles con 15 naciones. El organismo de la ONU responsable de la cumbre COP18 dijo a la BBC que se esperaba que los anfitriones actuaran sin prejuicios ni intereses propios. El equipo de los Emiratos Árabes Unidos no negó haber utilizado las reuniones de la COP18 para conversaciones de negocios y dijo que las reuniones privadas son privadas. Se negó a comentar sobre lo discutido en las reuniones y dijo que su trabajo se ha centrado en una acción climática significativa. Los documentos obtenidos por periodistas independientes del Centro de Informes Climáticos que trabajan junto con la BBC fueron preparados por el equipo COP28 de los Emiratos Árabes Unidos para reuniones con al menos 27 gobiernos extranjeros antes de la cumbre COP28 que comienza el 30 de noviembre. Incluían puntos de conversación propuestos, como uno para China que dice que Adnok, la compañía petrolera estatal de los Emiratos Árabes Unidos, está dispuesta a evaluar conjuntamente oportunidades internacionales de GNL, gas natural licuado, en Mozambique, Canadá y Australia. Los documentos sugieren decirle a un ministro colombiano que Adnok está lista para ayudar a Colombia a desarrollar sus recursos de combustibles fósiles. Hay puntos de conversación para otros 13 países, incluidos Alemania y Egipto, que sugieren decirles que Adnok quiere trabajar con sus gobiernos para desarrollar proyectos de combustibles fósiles. Las sesiones informativas muestran que los Emiratos Árabes Unidos también prepararon temas de conversación sobre oportunidades comerciales para su empresa estatal de energía renovable, MASDAR, antes de reuniones con 20 países, incluidos el Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Alemania, Países Bajos, Brasil, China, Arabia Saudita y Egipto. La COP28 es la última ronda de conversaciones sobre el clima global de la ONU. Este año tendrá como anfitrión a los Emiratos Árabes Unidos en Dubái y asistirán 167 líderes mundiales, incluidos el Papa y el Rey Carlos III.